Declaraciones de que se podía haber vacunado ya al 100% de la población, no se podía haber vacunado al 100% de la población porque no hay vacunas para todos, con lo cual no sé quién ha hecho las afirmaciones. Una cosa que sí que creo es que hay que tener cuidado de distinguir lo que son deseos, distinguir lo que es hipótesis. Si hubiéramos tenido todas las vacunas, hubiéramos vacunado ya todos, pero lo cierto es que la disponibilidad global de vacunas es la que es. Y salirse de ese marco del total de vacunas de las que disponemos son quimeras que, bueno, una cosa es el deseo que pueda tener la gente. No sé en qué marco se ha podido decir esa afirmación, pero si quien lo ha dicho es consciente de lo que decía, pues yo entiendo que lo habrá puesto en el saco de los deseos o de la intención más que de las realidades factibles. Yo creo que sería eso. En todo caso ya digo que no sé quién lo ha dicho ni en qué contexto ni cómo y a veces ustedes saben mejor que yo que estas clases pueden sacar muy fácilmente de contexto.